Hola, soy Ana Paulina, tengo 25 años y soy su parronero de México. Empecé a correr el año pasado con un entrenamiento para triatlón y este año estoy enfocada más a correr por carrera de emoción. Para mí correr me cambia la vida porque si hago ejercicio en la mañana ya estoy, me siento bien conmigo misma y es un momento que tengo en el día para mí y para mis pensamientos. Ha cambiado en muchos aspectos, por ejemplo en la nutrición, en la forma de dormir, en salir. Bueno, yo estoy súper feliz de formar parte de carrera de naciones porque nunca en la vida había vivido esta experiencia y me parece increíble de parte de Adidas que te den como esta posibilidad de conocer también diferentes países, culturas y carreras, si es lo que más te gusta hacer. Yo entreno todos los días, en la mañana, después ahí tengo que trabajar y en las noches hay días que regreso al gimnasio para hacer fuerza, pilates o para nadar, para aflojar lo del día. Mi objetivo este año es correr el Maratón de Buenos Aires y calificar para agosto en 2016. Yo como consejo a los que van empezando les puedo decir que disfruten cada segundo de sus entrenamientos porque todos son diferentes, que siempre vean el lado bueno y que sean perseverantes porque se van a impresionar de sus resultados. Hola, soy Sebastián, tengo 28 años y soy el superrunner de México. Me inicié en el running en el 2009 empezando a correr con amigos de la universidad para una carrera de 5K y poco a poco me fui clavando en las distancias y en los tiempos y todo eso. Y en el 2011 formalmente empecé como que a entrenar ya un poco más seriamente. Para mí el running significa disciplina porque toma disciplina levantarse a correr todos los días, pero también es una forma de desestresarte un poco y sacarte un poco de las frustraciones del día o de la semana. Es una forma de olvidarte de todo lo que está pasando en tu vida y por esa hora que estás corriendo, en mi caso por lo menos mi cabeza está en blanco y me olvido de todo. El running ha cambiado mi vida porque, pues quieras o no, como que sí empieza a moldearte de cómo vives, decisiones que haces, de comida, de qué tomas, a qué vas a dormir, todo eso. Poco a poco va como que influyendo mucho en tu día a día. Formar parte de Carreras de Naciones para mí ha sido una experiencia muy, muy padre. Viajar por Latinoamérica para correr es algo que nunca me hubiera imaginado hace seis meses. Está padrísimo eso y es algo que yo creo que me voy a acordar para siempre. La verdad es que es inigualable lo que hemos vivido. El running en mi día a día, yo trato de hacerlo temprano en las mañanas, como que no me estorbe el resto del día. Si lo hago temprano es algo que ya hago y no hay nada más, no me va a interrumpir otras cosas que suceden durante el día. Mi objetivo de este 2014 es acabar mi primer maratón, que no sea el maratón de Buenos Aires en el 12 de octubre y esa es mi carrera número uno de este año. Acabarlo, bueno, no solo acabarlo, hacer un muy buen tiempo y calificar a Boston para el 2016. Si le tuviera que dar un consejo a alguien que está comenzando a correr, sería que tengan mucha paciencia, que no se desmotiven nomás por las distancias o los tiempos, que nomás salgan y corran y ya, no se preocupen por tiempos ni distancias. Hola, soy Coty López de Argentina. Hola, soy Nicolás Alcoa de Argentina. Los invitamos a correr el maratón de Buenos Aires. El 12 de octubre. ¡Nos esperamos! 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 ¡Nos esperamos!